Lo único bueno de tener que madrugar es que por lo menos ves un cielo bonito Hey, ¿qué tal? Bienvenidos y demás al canal de televisión Qué bonito, mañana hace, ¿no? Son como las 8 de la mañana, me he levantado a las 7 y todavía no he podido desayunar ¿Por qué? ¿Por qué te colaleses tu sangre? ¿Por el puñetero Rakutan? Yeah Y como me gustan tanto las agujas, pues vengo sola Lo vengo sola porque nadie me podía acompañar Porque en realidad yo me mareo y es horrible Y para mí hacerme un análisis de sangre es una tortura Pero bueno, ¿qué le hacemos? Hey, ya está Un análisis menos Bien hecho, Lena, has conseguido hacerte un análisis sentada a tus 21 años No, 20, todavía no 21, pero me has entendido Es que, a ver, soy muy aprensiva, ¿vale? Yo no lo era de pequeño, yo quería estudiar medicina Y ahora, pues pasa estas cosas Que soy incapaz de hacerme un análisis de sangre mirando, o sea, estaba mirando la pared Qué cara no me habrá visto la chiquilla que me ha hecho el análisis y me ha dicho ¿Estás bien, cariño? Y yo como No, no lo estoy, no lo estoy, no lo estoy Me dan miedo las agujas No lo estoy No sé si se pasa de estar en... ¿Dónde estaba? ¿En el hospital? Sí, en el hospital a estar en mitad de sol Y ya... Literalmente Y la gente se reía Bueno, ya estoy esperando a la persona con la que tengo que grabar Esta tarde Y estoy aquí Un sol Porque por una vez en mi vida he llegado puntual O sea, que alguien me tome la temperatura que tengo que estar enferma Al loro las vistas En cuanto enfoquen Ah, mira, salgo yo reflejada Al loro las vistas Desde la ventana En la habitación en la que estamos para grabar Jejeje El misterio ¿Con quién estaré grabando? Hola Ahora le apunto cuando acabe de hacer lo que esté haciendo Pero de momento hoy mantenemos el misterio Al decirle, les has dado una pista Tu voz también Uy, es verdad, maldita sea Vamos, a menos que quieras poner ahora de repente una voz un poquito más femenina O masculina O masculina Bueno Hola Hola Así que nada, estamos esperando que llegue Andrea para que nos eche una mano Mientras el señorito está acabando unas cosas ¿Quién se apoderara de mi espalda con su culo? ¿Eh? Hola, Andrea Yo no dormí muy mal, ¿eh? Pensaba que me iba a costar dormir, pero no No, quien dormía mal fui yo Que me quedaba en una esquinita de la cama en plan Por eso elegí la pared Porque estoy acostumbrada a dormir en una cama individual las personas Y siempre me echaban a la parte de no pared Y acababa con el culo fuera Entonces empecé mi dictadura de ¡Me pido pared! ¿Sabes qué hicimos el tonto? Que podíamos haber pedido nosotras la cama doble durante alguna noche Que se dormía más amplio No, porque los colchones hinchables no me gustan para dormir Hola, especialita, a tu casa ¿Qué? ¿Qué casa? En mi casa duermes en un colchón, ¿cómo te manda? He dicho que a tu casa, que te vayas a tu casa Que hasta luego, Mari Carmen Ya, pero ¿cuánto era la cama individual? Como... Ah, por cierto, hola, Sebas Hola De una cama de unos... No llegan a unos 90, creo ¿Uno a 90? O sea, dos metros de cama No, no, no llegan... Ah, una cama de 90 De 90, sí No, de unos 90, de 90 Sí, una cama de 90 es pequeña, eh Sí Y no quería hacer la cucharita para no darte falsas esperanzas No, lo de la cucharita, diré Es muy de película, pero luego es incómodo Es súper incómoda Yo no puedo dormir así, o sea, no puedo dormir Al principio, luego ya venga, tira para allá Y que te das calor a ti mismo Que es como, me estoy sudando Échate un poquito para allá, ojete Tú en la cucharilla Eres la cuchara grande o la pequeña? La pequeña Yo también soy la pequeña A mí me cogen A mí también Sí, es que de repente ya Andrea, tú es que eres muy grande para ser la cucharita pequeña No, no, claro, es que depende de la persona Hombre, claro, evidentemente Si sales con un oompa loompa Pues no puede ser la cuchara grande, ¿no? Por una cuestión física, pero Cuando las personas son de la misma talla Más o menos, pues ¿Qué es más cómodo? ¿Cucharita grande o cucharita pequeña? No, no, es más cómodo La pequeña La pequeña es más cómoda La pequeña, por eso cuando he intentado hacerla grande Con una persona más grande que yo O sea, dentro de la incomodidad de las dos Porque es que hacer cucharitas incómodo Sí, chicos Contra las cucharitas Clases de cucharita Cada uno mirando para un lado O sea Piensa que el que se queda de cucharada grande O sea, es el brazo que pasa por encima Y el brazo que pasa por debajo No, y el que pasa por debajo Este se te duerme fijo Y el que pasa por debajo de la cabeza Es que tiene que quedarte dormido ¿No, hijo? Es que tiene que ser súper Es que este, este justo El que pasa por debajo Tiene que ser súper incómodo En plan, se te duerme fijo También O sea, se te duerme el brazo Y no duermes tú Que es lo peor La cucharita doble Que es Los dos haciendo la cucharita igual ¿Cómo? Pues quiero decir A ver, demostración Mirando Los dos para el mismo lado O sea Mirando en frente al otro ¿Me lo explico? Sí, o sea Mirando el uno al otro Los dos mirando para el mismo lado Mirando uno en el frente al otro Yo eso también lo he intentado Y eso sí Le siento también incómodo Sí Igual Muy bonita pero Es súper cute Dormir encima de alguien En plan, en el pecho Pero no es cómodo No De hecho no es cute O sea, es ridículo A ver, me refiero A apoyar la cabeza en el hombro de alguien No dormirte literalmente ¿Y no te clavas el hueso del hombro? Por eso te estoy diciendo Que es cute pero incómodo Súper incómodo Y más como La otra persona ¿Sea huesuda? Yo soy huesuda Aquí no hay chicha Es súper incómodo Ahora, sin embargo Como tenga brazos Como tiene mi madre Eso es muy cómodo En los brazos de mi madre es cómodo ¿Él? El culo de patria Tus piernas Bueno, tú y yo Nuestras posiciones En la vuelta de las fallas Eso Eso es El camasotra a nivel experto Seamos sinceros Sí Tiene que estar por algún lado Alguien tiene que haberla A lo mejor la tengo en el ordenador Tengo que buscarla En algún sitio tiene que estar Esa foto Es que además Como nos pusimos Era tu cabeza en mi regazo Y yo encima tuya Y las piernas luego Encima de las dos ¿Qué has dicho? Encima tuya ¿Has dicho? Encima de ti Bravo Perdón Encima de ti Por San Valentín En la escuela de teatro Bueno, vamos a intentarlo Porque hay que encontrarla Y no sabemos dónde Se ha sido exactamente Ha sido una idea así random Y tan random ¿Conseguiremos? ¿No lo conseguiremos? Ahí va Andrea corriendo No, pero yo creo que va a lanzar No sé si va a lanzar A lo mejor sale más tarde incluso Pero bueno A mí me lleva a asfixia Sí, sí Sí, me lleva a asfixia Voy Echando el bozo por la boca Lo hemos encontrado Por ahí aparece Andrea Yes Estoy reventada Me duelen los pies Porque me he puesto zapatos rígidos Bueno, aquí están dando clases de más Y no sé si... Mirad qué cosa más chula tienen puesta Donde hemos venido a buscar a Lucía y Amanda Son frases de pelis Flipante San Valentín, mi amor ¡Ah! ¡Te estaban mandando un audio! ¡Waah! ¿Y Lucía? Sí, iba a decir yo Es que tengo chocolate para las dos Pues espero que salga Porque es que iba a actuar Paco Y no sé si iba a actuar ella Oh, it's me I was wondering if I... Oye, qué graciosa queda Andrea Con la luz así No, y además súper vivo con él Y con la luz y el graffiti Y ahí la divaza El graffiti es la leche Vamos a decir qué escuela es Ya que estamos Es la escuela Metropolis Y tienen... ¿Qué tienen, Amanda? ¿Cine? Espera, que te enfocas Interpretación, guión... ¿Cuánto te pagan por hacer la promoción? También tienen dibujo ¿Cuánto es el partner? La comic y demás ¿Cuánto es el partner? De la escuela Bastante barato para todo lo que tienen No, que cuánto te están pagando, guapa ¿A mí? Por hacer la promoción Bastante barato para toda la promoción que estoy haciendo ¿Vamos escondiendo? ¡Feliz San Valentín! ¡Ay, qué bonito! Tía, yo estoy cerrando aquí por aquí Yo no sabía que estaba ¡Es que también le hemos sorprendido a ella! ¡Ay, qué bonito! ¿Por qué haces esto, Renfe? ¿Por qué haces esto? Venga, va Que si me despisto Ni despido el vlog Estoy con el microbole De los móviles Del móvil Porque se me ha quedado sin batería La cámara Inteligencia La inteligencia Bajo en la descripción Venís todos los links A mis redes sociales Y los links a las redes sociales De las personas que han aparecido En este vídeo Estoy muy cansada Como para decir La despedida entera Picho en mi canto Para suscribirte aquí Para ver cualquier otro vídeo Que te sugiera la magia de YouTube Nosotros nos vemos el próximo día Hasta entonces Bye ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!